...entrevistado el día de hoy, que tiene un apellido curioso, ¿o es su nombre? Freddy Natiaski, Marmolejos, Procurador Fiscal de la Dirección contra la Violencia de Género de la Procuraduría General de la República. Con él vamos a hablar sobre estos temas que son de preocupación nacional, el abuso, el maltrato hacia la mujer. Buenos días, Freddy. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, encantado. O Natiaski, como se te conoce. Sí, Natiaski. Natiaski es mi nombre. Muy buenos días, muchísimas gracias. Complacido de poder venir aquí a compartir con ustedes sobre esta temática. Bueno, Natiaski, nosotros acabamos de ver un reportaje de la Federación Dominicana por los Derechos de los Animales y hablamos de los perfiles de los maltratadores, porque a veces la mujer entra en una relación tóxica y no se va dando cuenta de esa relación tóxica que da señales, que son las señales del entorno, que antes de darte una galleta, de darte un empujón o de tumbarte o de darte un tiro o una cuchillada, presenta escaladas. ¿Ustedes cómo identifican esto y cómo tienen el perfil de ese maltratador, sobre todo siendo ustedes ya el mecanismo de acción, de ejecución? Claro, muy interesante el documental, me encantó mucho. Una de las características que tienen los agresores de estos delitos es que destruyen y maltratan o afectan cosas, en este caso también animales, a los que la pareja le tiene apego, le tiene afecto. Esa es una forma, como bien dice el documental, de proyectar lo que es la conducta violenta y mantener el control y el poder sobre ellas. El Ministerio Público prácticamente lo que hace es que diseña o despliega una serie de acciones dentro de su rol para hacer que la mujer denuncie, que identifique que es una víctima de violencia y que le aplique un protocolo correspondiente que haya establecido para ella. Una pregunta, generalmente ya las mujeres que son las que se ven más maltratadas, están muy adentradas en una relación y eso hace que se le haga mucho más difícil el tema de comunicar lo que está pasando. A veces ni siquiera los seres más cercanos de ella lo saben. Pero, ¿qué mecanismo podría tener esa mujer para generar un perfil previo? Es decir, estoy en la etapa de conocer un hombre, una pareja, previamente. ¿Cuáles puntos yo podría identificar en ese momento, antes de ya estar en una relación más adentrada? Hay indicadores sin dudas de cuando una persona tiene conductas agresivas. El control es una de ellas, es decir, le da un seguimiento extremo, punto por punto, sabe a qué hora sale de su trabajo o de su universidad y sabe a qué hora llega a su casa, entonces ese tramo de tiempo ya se lo sabe. Se muestran con un alto grado de celos que muchas personas entienden falsamente de que el celo es asociado al cariño, al amor, a que te cuida, a que te da seguimiento y eso es lo que es asociado a la inseguridad. Hay una serie de patrones, le dices sutilmente cómo cambiarse, cómo peinarse. Ese tipo de cosas, a temprana, espacio de la relación, lleva un mensaje de que la persona tiene un alto grado de control y eso, ahí por ahí se puede empezar. Nati Aski, me gustaría saber, y voy por la misma línea, de Elías, porque Elías hizo una acotación al final, cuando la mujer está muy vinculada a su pareja, ya no en la etapa previa, sino cuando ya está dentro de la relación, tal vez convive con esa persona, cuáles elementos, y ahí le agrega otro componente, qué cosas imposibilitan que tal vez la mujer pueda identificarse a sí misma como una víctima de abuso. Bueno, pues lo más importante aquí, en ese sentido, es que nosotros venimos producto de una cultura educacional machista. Así crecemos, así vemos las cosas, aprendemos desde niños que hay roles o factores asociados a sexos, ¿verdad? Hay cosas de mujeres, hay cosas de hombres, así se empiezan a estigmatizar, luego de, hay una creencia de que la mujer tiene una, digamos, que el hombre tiene una supremacía natural hacia la mujer, una imposición de control, de poder, y por ahí se va. Entonces, ya una mujer entiende que es normal que tenga que validar o soportar algunas cosas, entre ellas un golpe, o una llamada de atención, o un control extremo, ¿no? Entonces, es parte de esa dinámica conductual que se desprende de la cultura, y que validamos, y que la misma sociedad valida, y ya entonces la mujer muchas veces no sabe que es víctima y minimizan el problema. Totalmente de acuerdo, pero tú sabes que tenemos que irnos al punto focal porque la Procuraduría General de la República es reactiva. O sea, la Procuraduría podrá desarrollar campañas, podrá orientarnos, podrá decirnos, pero al final la Procuraduría llega al momento de que una mujer va a poner la denuncia o cuando ya ha sido asesinada. Entonces, partiendo de esto, el rango de acción del Ministerio Público, la Procuraduría en cuanto a esto, la dirección de control, ¿verdad?, contra la violencia hacia la mujer, y sobre todo los mecanismos que nosotros tenemos para que las mujeres que están siendo ahora víctimas de violencia de género, de violencia doméstica, intrafamiliar, de cualquiera de las tipificaciones que existen, pueda tener un acercamiento con ustedes. Sí, muy buena pregunta. Primero porque la gente falsamente delega o entiende que la responsabilidad total de este problema recae en el sistema de justicia. Así es. Entonces, el sistema de justicia es lo que es un muro de contención, aplicando el derecho penal. Básicamente esto lo controla o lo cambiaría lo que es políticas públicas para cambiar, desmontar esa cultura machista. El Ministerio Público, como órgano del sistema de justicia, que está delegado por la Constitución y por la ley para investigar, perseguir y solicitar sanción a los infractores de la ley penal, concomitantemente a esto, protege víctimas y testigos, promueve solución alterna de disputas y diseña e implementa la política del Estado contra la criminalidad. Por eso nosotros también incidimos en prevención. Aunque, como bien dice Loreny, no es el fuerte del Ministerio Público. ¿Con qué cuenta el Ministerio Público respecto a estos delitos? Primero, que las personas, las víctimas, se reconozcan como víctimas y que denuncien. Yo comentaba con Loreny en días pasados, extraoficialmente, de que el 80% de las muertes de mujeres a mano de su pareja o expareja en los últimos seis años, el 80% nunca denunció. Eso te dice una cifra bien preocupante. Y un porcentaje de ese 20% que sí denunció, se retiró del proceso luego, o sea, desistió. Un 20% del 80%. Calculen cuánto significa eso. No, 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 déjeme hacer una corrección. Un 80% no denunció nunca. Y de ese 20% que denunció, una gran mayoría se desistió del proceso. ¿A qué se debe, Nati Aski, que por ahí iba mi pregunta? Porque estamos muy acostumbrados a ver mujeres que denuncian, ser víctimas de violencia, y luego, no sé si es un descreimiento en el sistema, pero luego retiran la denuncia o dicen que no, que esas son cosas que pasan entre marido y mujer y que en pleito de marido y mujer no se debe de nadie. Esas son partes de las cosas que se tiene que enfrentar una víctima. O sea, la víctima es una víctima y hay una multiplicidad de factores que hacen que la víctima desista. Una de ellas es porque no se reconocen como víctima, porque entienden que es una cosa normal, que es el papá de sus hijos, que su misma mamá la cuestiona, de la familia, de los patrones culturales que hemos visto siempre. Y ella, verdad, pues desiste, entiende que no le va a hacer un daño al papá de sus hijos, entiende que sus hijos van a sufrir con eso, entiende que ella debe, que ese es su norte, ¿no? Entonces, les decía que el Ministerio Público tiene un rol constitucional y legal. Se denuncia, ya sea a través de la víctima o de cualquier persona que conozca de la situación y aporte a que la víctima no se perpetua en esta situación. Entonces, hay un sistema integral instituido, instaurado en 25 provincias del país que se denominan las Unidades Integrales de Atención a la Violencia de Género Intrafamiliar y Delitos Sexuales que compone una serie de profesionales que atienden integralmente esta problemática de forma tal que la mujer de ahí no tiene que ir a ningún otro lugar a contar su historia, a revictimizarse, que no sea al tribunal ya a conocer sobre la medida cautelar y luego de la acusación contra su agresor. Así es. Es bueno resaltar, estamos hablando con Freddy Nateaski y Marmolejo, Procurador Fiscal de la Dirección contra la Violencia de Género en la Procuraduría General de la República. Dos preguntas en una. Una de las quejas que siempre ha habido, no necesariamente en la Procuraduría, pero sí al sistema, es que una mujer que genera algún tipo de querella, de denunciar, ¿verdad?, de denuncia, la hacían llegar inclusive directamente con ellas las denuncias. Si siempre ha habido ese tema, ver si eso ha cambiado, que se ha podido hacer al respecto. ¿Y qué tan importante es el factor económico en el tema de la violencia? Es decir, del hombre que lleva la comida a la casa y que por eso tiene el derecho y que ya tiene el miedo de perder lo que pueda pasar ahí. Gracias. La primera pregunta, que es una pregunta que yo entiendo que nunca debe quedarse. Ciertamente, hace un tiempo atrás, eso era una práctica muy asidua. Pero yo quiero que ustedes sepan que en los últimos 10 años, los últimos cuatro procuradores han prohibido de forma, ¿verdad?, radical esas prácticas, fijando consecuencias para los fiscales que cometan esas prácticas. Es decir, hay consecuencias disciplinarias y penales a los fiscales que ya sea por desconocimiento, porque no es razón para ser desconocido, porque esto es una instrucción que los últimos procuradores, incluyendo esta magistrada, la magistrada Miriam Germán, han lanzado al Ministerio Público. Es decir, no se le entrega un citatorio, no se le entrega una orden de arresto a una víctima para que se la comunique o se la lleve al agresor. Esto no quiere decir que aisladamente pueda darse. Puede darse. Lo que yo sí le digo a ustedes es que se dan mucho menos que antes, ya prácticamente no se ve. Y cuando se da y esto coincide o contribuye a que la mujer sea más, ¿verdad?, digamos víctima, más victimizada, entonces hay consecuencias para esos fiscales. Eso es una práctica prohibida terminantemente. Pero, ¿cómo funciona la orden? Eso es interesante. ¿Cómo funciona? ¿Quién se le da y cuál es el mecanismo que tiene que ejecutarse? Sí, ya viva para allá. Y contestando a la segunda pregunta, el factor económico es preponderante. Las víctimas que dependen de su agresor les cuesta mucho más que cualquier otra salirse, porque va a preguntarse qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con el alimento de mis hijos, qué va a pasar con todo lo que es la vida nuestra, nuestra, entonces eso la mantiene a permanecerse en el estado de agresividad. Respecto a las órdenes de protección, señor, la órdenes de protección es un mecanismo que en principio el fiscal puede dar provisionalmente, está facultado a nivel jurisprudencial a hacerlo, pero como es un acto jurisdiccional porque conculca derechos fundamentales, tiene que ser homologado inmediatamente por el juez para que tenga ya la validez concreta y es una de las medidas de coerción que el juez puede administrar acompañada de otras para proteger a una víctima, es decir, el juez analiza, el juez busca la pertinencia de la gravedad de la agresión, de la valoración de riesgo que tiene el agresor frente a la víctima, entonces muchas veces entiende que no es la prisión preventiva como pide el Ministerio Público la mayoría de veces porque vemos que hay cierta peligrosidad y el juez entiende que no debe ser tan grave y le impone entonces la orden de protección advirtiéndole al imputado de que no puede acercársele a ella ni donde ella trabaja ni donde ella pernocta y debe haber un distanciamiento de más de 500 metros sobre ella. Aquí surge una de las grandes interrogantes o cuestionamientos que se le hace al sistema porque se conocen casos de víctimas que lamentablemente han fallecido a manos de sus agresores con este tipo de medidas que son emitidas por un juez, entonces viene la interrogante y por eso hacía al principio la pregunta hay muchas mujeres que no creen en el sistema y es por este tipo de situaciones entonces la interrogante es que ha hecho en ese sentido el Ministerio Público o el sistema de justicia en su conjunto para prevenir hechos tan lamentables como este de que con una medida de distancia como quiera muchas mujeres mueren. La medida de distancia como tal señores no representa una per se una protección digamos perfecta para ninguna víctima eso no es verdad básicamente aquí el tribunal lo que apela es a la coercitividad que se le está imponiendo a ese imputado para que desista de esa sección ahora sin embargo la orden per se no representa nada yo quiero que ustedes sepan y esto no es volvemos y tengo que hacer la aclaración por segunda vez la víctima es una víctima y tenemos que entender su dinámica y a lo que está expuesto pero yo comencé a ustedes comentándoles platicándoles sobre algo que es visceral en esto y es que muchas veces la víctima ni denuncia y cuando denuncia se va del proceso es decir desiste vemos muchas veces la víctima el otro día en el tribunal en la medida cautelar abrazado del imputado diciéndole al juez que eso no pasó así que eso es el fiscal inventando cosas entonces dicho esto yo tengo que plantearle a ustedes también la dinámica procesal el juez el tribunal garantiza los derechos fundamentales en este caso la garantía procesal de un imputado y cuando no ve cuando el fiscal solamente cuenta como hecho probatorio el testimonio de la víctima y la víctima desiste o se desaparece del proceso no hay otro mecanismo de prueba no hay caso se cae el caso esa es la realidad si la víctima desiste porque la mamá le dijo no le haga eso al papá de tus hijos la suegra lo que sea y no hay un elemento de prueba que haya sido fehaciente para que el ministerio público pueda actuar se cae el caso exactamente muchas veces se cuenta nada más con ese medio de prueba es decir su testimonio las pericias que le hacen sin embargo yo tengo como fiscal que eso incorporarlo en la fase en la fase de juicio en la fase de juicio la víctima ya ha desistido y no está en el proceso o se desapareció simplemente que nadie sabe dónde está entonces ese elemento de prueba no va por eso algunos casos sonados que son mediáticos se negocia con la víctima lamentablemente esta va y retira la denuncia dicen pero es de oficio sí pero si no tienen elementos más que la declaración de ella y ella no se presenta el caso se cae es un delito de orden público el fiscal puede y debe seguirlo porque estamos instruidos para eso inclusive estamos instruidos también para contar con que la víctima de plano se va es decir déjame ver qué yo más puedo conseguir para lograr atar probatoriamente en ese proceso y hemos tenido avances por ejemplo ojalá que el criterio judicial englobe lo que es en todos los casos de violencia lo que es el anticipo de pruebas que ahí sí yo de inicio logro que esa prueba se quede insertada para fondo también pero eso es excepcional porque eso viola el principio de contradicción que debe exhibir un tribunal en el ambiente penal ¿cuál es tu recomendación en este caso si no está habiendo una persona no solo para llevarlo al término al tema de mujer un ser humano que está siendo víctima de violencia doméstica ¿cuál es tu recomendación cuáles son los pasos que debe seguir esta persona? gracias denunciar la violencia ella o cualquier persona que tenga conocimiento del delito que está ocurriendo denunciarlo esto no es un caso de marido y mujer como ustedes decían que eso es la cultura eso es lo que se dice y muchas veces muchas mujeres que mueren cuando llega la policía el médico legista levantar el cadáver el fiscal escuchamos los vecinos comentar que ellos habían escuchado muchas veces golpes y violencia pero que ellos no se metían en eso y ya hay muchas formas de denunciar yo les hablaba a ustedes de esas unidades integrales para la atención y acción de estos delitos que cuenta el ministerio público que está integrada por fiscales psicólogos forenses médicos legistas ginecólogas forenses para los casos de delitos sexuales trabajadores sociales una dotación policial para la ejecución de las órdenes de arresto del seguimiento de las órdenes de protección un personal administrativo que asista a los fiscales es decir podemos ver ahí un personal multidisciplinario para que la mujer no tenga que ir a más lugares podemos denunciar a través de esas unidades que hay 25 diseminadas en igual número de provincias donde no hay estas unidades entonces se denuncia directamente en la fiscalía ordinaria de cada municipio cada provincia que está también llamada a eso ahora bien no quiero exponerme no quiero presentarme públicamente o personalmente ¿puedo denunciar de otra alternativa? si lo puedo hacer en los lugares donde existe el funcionamiento del Servicio Nacional de Atención de Emergencias el 911 y yo quiero que ustedes sepan que esto ha venido a dar un espaldarazo efectivo cuando el delito está ocurriendo en materia flagrante como llamamos los juristas es decir cuando el hecho está ocurriendo en el momento es decir o inmediatamente después o mientras es perseguido si cualquier persona que no tiene que ser la víctima ojalá sea la víctima pero cualquier persona que tenga conocimiento llama al 911 llega a la policía en el momento apresa al imputado y en esta excepción la policía o el sistema no necesita una orden de arresto para arrestarlo no necesita siquiera una orden de allanamiento o de registro de morada para romper entrar la puerta para darle respuesta a una víctima que está pidiendo ayuda puede entrar y romper sin orden de juez porque se está cometiendo el hecho en esa excepcionalidad correctamente y le presenta al imputado al ministerio público quien a su vez lo lleva directamente ante el juez sin necesidad de orden y ese tipo de cosas ahí podemos hacerlo atención a la gente que quiera que sea en flagrante delito exactamente para que no necesitan una orden de un juez si lo encuentran en el ejercicio de la violencia pueden entrar pueden romper pueden aprender a la persona y si no está dándose en el momento o no está en el ámbito de acción del servicio de atención de emergencias existe el centro de contacto línea vida llamando al 809-200-1202 en todo el territorio nacional las 24 horas del día los 7 días de la semana todo el año completo es un call center es esa dinámica un call center de recepción de llamadas que generan denuncias penales automáticamente pero además cuenta con psicología por si es necesario en el momento impactar a una víctima ellos si es necesario un mecanismo de protección en el momento pues la toman y luego derivan esa denuncia ya generada que entró al sistema a la fiscalía competente para conocer de eso usted puede llamar desde cualquier punto del país no importa donde esté ocurriendo el delito si quiere puede hacer reserva de su persona no me metan en eso y ya contribuí con informarle a la autoridad que en tal lugar se está cometiendo un ilícito en este sentido Nati Aski me surge una interrogante en torno a la protección también de las víctimas hay víctimas que yo considero que ustedes tienen perfiles y niveles de peligrosidad en cuanto a las características del agresor en relación a la vida y me surge un caso que se dio mucho en los medios de comunicación hace un par de años o un año más o menos una joven que pidió solicitó su protección y que de alguna forma el Estado Dominicano le ayudara con su salida del país porque corría peligro su vida ella falleció a manos del que era su pareja padre de su hija yo me pregunto ¿tenemos mecanismos de protección de las víctimas de que puedan salir en calidad de asilados o hay espacios aquí para proteger la vida de la víctima? bueno el mecanismo por excelencia que provisionalmente cuenta el sistema son las casas de acogida tengo entendido que ustedes van a recibir la ministra de la mujer en un momentito ella le puede abundar mucho sobre eso porque aunque el ministerio público forma parte de la mesa de administración que la ley crea de las casas de acogida es el ministerio de la mujer que las controla y las administra esto es un refugio básicamente que el sistema lleva a las víctimas siempre y cuando ya así lo consienten en lo que se individualiza y se apresa el imputado eso es provisional eso no tiene un concepto de que la metemos ahí y se acabó porque esto supone una serie de cosas esto es secreto la víctima evidentemente se separa de su de su habitar de su trabajo puede entrar con sus hijos menores hasta que el sistema identifica y aparece el imputado ahora esto no muere ahí cuando el imputado es apresado y es presentado como medida cautelar y les reitero el ministerio público antes de conocer medida cautelar les realiza en las unidades que le hablé una entre las pericias que les realiza el psicólogo forense a las víctimas es de la valoración de riesgo si es alto si es moderado si es menor para saber que medida de protección tomar y pedir al juez la víctima se dan los casos de que el fiscal hace todo esto solicita al tribunal la prisión preventiva porque entiende que es naturalmente lo que puede en ese momento proteger a la víctima pero el juez entendió que no entonces la persona sale o con una garantía económica o con la orden de protección como ustedes saben o con cualquier otra de las medidas cautelares entonces esa víctima no está supuesto a quedarse ahí per sécula esa víctima es provisionalmente cuando sale y ya el sistema de justicia no ha adoptado lo que es la prisión preventiva yo sigo diciéndole a ustedes de que prácticamente en la práctica la víctima sigue desprotegida totalmente entonces ya hay que puede hacer el ministerio público porque el ministerio público solo como le dije yo solicita al tribunal la medida que entiende del lugar y solicita luego sanción en un juicio pero está supeditado a que el tribunal así lo complaca si tiene las pruebas a la íntima convicción del juez ahora voy a ir con un tema exacto la íntima convicción que en este caso se da pero mira voy a ir con un tema que tal vez sea el titular de este año para muchos medios y periódicos sobre todo ¿cuántas víctimas a la fecha llevamos de asesinatos directamente tal vez también de denuncias en este 2023 sobre violencia contra la mujer? Sí, gracias primeramente una acotación lo que conocíamos antes como la íntima convicción eso era en el anterior código de procedimiento criminal este código de procesal penal tipo para Iberoamérica viene a quebrantar eso el juez está obligado a fallar basado en pruebas ya no es lo que él quiso entender o lo que él se edificó sino lo que pueda aprobar el ministerio público entonces eso tenía que decirle a ustedes los feminicidios miren los últimos tres años la cifra de feminicidios ha experimentado una tendencia a la baja en el año 2021 cerramos con 76 feminicidios el 22 cerramos con 63 este año vamos si seguimos observando la tendencia vamos a continuar a la baja es decir en una cifra todavía no oficial porque estas cifras se cruzan con Inasif con la policía para que sea más verdad exacta posible a la fecha llevamos alrededor de algunos 49 feminicidios tomando en cuenta más o menos que el año pasado bueno el año pasado cerramos con 63 o sea que vamos quedando lo que resta de noviembre y el mes de diciembre todavía se evidencia de que de seguir esa tendencia vamos a cerrar menor que el año pasado que el año pasado constituyó en el año de menor feminicidio de los últimos 10 años en nuestro país es decir que y este año vamos por esa tendencia si cerramos en menos de 63 quiere decir que cerramos con menos del año 2022 esto supone avances esto supone digamos situaciones que nos alientan un poco sin embargo con una sola mujer que muera ya es una desgracia y aquí lo que tenemos que seguir como estado señores recuerden porque esto no es el sistema penal como estado que está haciendo educación para revertir o para instaurarle a los niños verdad en la currícula lo que es la violencia lo que es el respeto lo que eligo delante de la ley que está haciendo el ministerio de cultura para transformar o cambiar este sistema cultural machista que hemos tenido en tantos años verdad el ministerio de la mujer las acciones que está implementando verdad como órgano público de la política de género en todo el país verdad que tienen múltiples acciones que verdad que coinciden en esto que está haciendo por ejemplo el ministerio de trabajo para detectar violencia en el ámbito laboral salud pública donde es muchas veces el primer lugar donde va la víctima así es a curarse todo eso pero también que estamos haciendo nosotros como ciudadanos estamos advirtiendo estas cosas estamos educando bien nuestros hijos estamos denunciando o avisando al sistema de justicia cuando está ocurriendo esto es una responsabilidad del país de todos que como dije muchas veces las personas suelen entender y delegarle esto al sistema de justicia cuando realmente es lo último que verdad que atención a mujeres de verdad que interesante Natiaski ojalá que en este marco del día mundial de la no violencia contra la mujer presten atención y sobre todo sepan identificar a sus agresores bueno amigos estuvimos conversando con Freddy Natiaski Marmolejos procurador fiscal de la unidad de violencia contra de la unidad o la dirección contra la violencia de género de la Procuraduría General de la República Dominicana ustedes no se muevan que venimos con más en la primera hora